Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré Aunque hagan guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré No temeré a diez mil gentes que hagan sitio contra mí Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza Levantate y salvame Levantate y salvame Levantate y salvame Levantate y salvame Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré Aunque hagan guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré No temeré a diez mil gentes que se junte contra mí Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza No temeré a diez mil gentes que se junte contra mí No. Claro.